La meca de la irreverencia NEL La maldición de la BANANA DE ORO ¿Listos? Ahora sí va en serio Ah, ¿qué las otras veces se da desde ajo? Cinco, seis, siete, ocho Un boli Estuve así de cerca de ganar en Zornito Gracias por nada Yo vi a un boli Eh? A un boli Disco Eh? Oh, cruzarse con un boli Eh? ¿Y entonces por qué acabas de perder tu bane? La mamación Ahora todo tiene sed Pueden dudar de mí, pero los protegeré de mi bane porque soy una puta Oh, mi hija Hmm, quizá la mamación rompió la pija Eh? Si, la maldición del burro volador Oh no Queso La leyenda dice que si encontramos a un macaco puede quitar la maldición Discúlpese nosotros Déjenme adivinar, vieron un penebisco y ahora piensan que hay una mamación Si Mi maldición es que todos ustedes ven esa mierda y vienen aquí para joderme Pero yo estoy fuera del negocio de romper piones Eso salió bien, es hora de irnos a casa Nooo, se te puda por siempre ¿Vas a seguir golpeando mi pene hasta que te ayude? Pues sí Ay, ¿por qué me convertí en ron? No hagas que lamente mi decisión Sí Bien, ahora si quieres levantar la boca Tú y tus amigos tienen que probar que son dignos ¿Cómo? No sé probar que sus corazones son exigentes Coge Prueba que nuestros corazones son putos ¿Qué tenemos que recoger para probar que nuestros aguacates son putos? Oh no Oh no ¿Ahora exprimimos los limones? Técnicamente estás haciendo una pregunta Técnicamente, cierra el pico ¿Aplástalos hasta hacer una caca de la montaña? Espera un segundo Nos hiciste preparar caca Y les tomó bastante tiempo Así que ahora romperé la maldición del alcebisco ¡Sí! Solo párate aquí y trata de no verte tan puta Piten paroropompo Pimpeapompo Tompepepo Pupiparo Que compapacarapupepo La maldición se fue Técnicamente 5 5 3 4 6 9 15 15 15 16